Desde que estaba en la EMAD mi sueño era entrar a la comedia, o sea, yo siento que la formación que recibí, la EMAD y antes también, fue una formación que a mí me cambió la vida totalmente, que yo estaba estudiando una facultad y la dejé y mi objetivo era poder vivir de esto. Claro, hoy también sigue siendo un sueño porque me considero una afortunada, pero era el lugar al que yo aspiraba. Demoré un poco también porque cuando yo estaba en el último año de la EMAD no pude concursar porque era chica y no había egresado todavía, después hubo otro concurso y me pasaba de edad, entonces recién a los 30 largos me llegó la posibilidad. Entonces estaba, pocas veces en la vida tuve como certezas, después dudo para todo, desde lo que ponerme hasta qué hacer o que no sé qué, pero algunas certezas en la vida tuve y esta es una, yo estaba como segura que quería estar acá. Entonces cuando concursé, concursé con toda la entrega sin pensar que sí o que no, sabiendo que era lo que quería hacer. Fui como convencida donde quería estar, ¿no? Y una vez que entré, obviamente, me encontré con un lugar como mejor del que esperaba y con exigencias, obviamente, de otro tipo que fue lo que también me cambió porque, bueno, no es solamente afuera por ahí, me llamaban un poco por mi physique du rôle, por lo que yo era, por lo que podía dar. Acá tengo la posibilidad de hacer otras cosas que no tengan que ver solamente conmigo, ¿se entiende? O sea, componer o desdoblarme o camaleonarme de otra manera. Era El hotel oriental o El hotel oriental, que fue una de las obras mojones que hice dentro de la comedia por el personaje que me tocó hacer y por cómo fui llevada por el director, por Ariel Caldarelli, que me dijo, bueno, ¿qué te parece esto, aquello? Y terminamos en, ella es El hotel oriental, esta obra trata de, cada uno de los personajes eran, bueno, representando a Argentina, a Uruguay, digamos, antes de formarse el Uruguay, ¿no? Hablaba de la historia y yo estaba como representando la esclavitud. Entonces, obviamente, tuve que componer en ese sentido, en lo afro y en una manera de hablar distinta a mí, muy distinta a mí. Entonces, además de caracterizarme, de pintarme todo el cuerpo, bueno, de afro, tuve que probar, hablar de una manera, ¿no?, de una cosa así y, bueno, el director me llevó muy bien en ese sentido y, claro, a mí realmente el componer me parece que me traslada a una cosa o nos traslada a todos los que tenemos la posibilidad de hacerlo a una cosa única y el desafío en ese sentido fue llegar a la verdad a través de la composición, o sea, con voz, con cuerpo, con todo, llegar al espectador con verdad y, bueno, me parece que de alguna manera se pudo lograr eso, por lo menos tenía mucho humor y la respuesta del público era como masiva, o sea, era fuerte ver el solis lleno y, por ejemplo, al final de la obra no poder terminar de decir el parlamento porque los aplausos eran, yo tenía unos parlamentos ahí en inglés porque también estaba el personaje del inglés y estaba un disfrute impresionante y, además, cuando compongo, cuando tengo la posibilidad de componer, en mi caso yo me siento protegida, mucho más que si tengo que hacer un personaje cercano a mí, es como que salgo al escenario mucho más escudada y en esa composición me libero más, es increíble, por eso a veces yo hablo de lo importante de respetar ciertas leyes del escenario, ciertos parámetros, cierta organización, porque te libera al más. Bueno, a mí me pasó eso con este personaje, me sentía libre, envuelta en ese traje de composición de Panchita.